El amor de un cigarrillo Ahora sin mis dudas, he seguido como un perro fiel Olvidarte es tan difícil, como tratar de volver a nacer Como tratar de volver a nacer Ahora entiendo y me doy cuenta que la vida sin ti no puede ser Morir puede ser tan fácil Pero morir sin ti no quiero, mujer Pero morir sin ti no quiero, mujer Nega yo te quiero y sin tu amor me muero Y de que te fuiste yo estoy pensando en Dios Nega yo te quiero y sin tu amor me muero Y de que te fuiste yo estoy pensando en Dios Ahora entiendo y me doy cuenta que la vida sin ti no puede ser Morir puede ser tan fácil Pero morir sin ti no quiero, mujer Nega yo te quiero y sin tu amor me muero Y de que te fuiste yo estoy pensando en Dios Nega yo te quiero y sin tu amor me muero Y de que te fuiste yo estoy pensando en Dios Ahora me doy cuenta que la vida sin ti no puede ser tan fácil Nega yo te quiero y sin tu amor me muero Y de que te fuiste yo estoy pensando en Dios Nega yo te quiero y sin tu amor me muero Y de que te fuiste yo estoy pensando en Dios Ahora me doy cuenta Cuán difícil es olvidarte Y de que te fuiste yo